Así que nosotros nos hacemos cargo del alquiler, de buscar al alquiler. Y a este sentido yo te puedo responder lo siguiente. Nosotros intentaremos ayudarte a resolver el problema o el desafío del alquiler o de la administración de la propiedad con algunos bonitos que te van a ayudar y simplificar el arranque. Porque lo importante acá, Lola, es de que la propiedad no te genere un esfuerzo a ti, que no te quite tiempo. Más que mal se trata de una inversión para generar ingresos o retas pasivas. Por lo tanto, un buen inquilino nace de un buen propietario, de un buen inversionista, que le tiene una propiedad. Si la propiedad tiene alta demanda de arriendo y es creciente, nunca vas a tener problemas con el inquilino porque lo vas a poder elegir muy bien. Ahora, mi recomendación particular es de que le entregues esta tarea a un profesional, a una empresa, a una persona, o mejor, yo trabajo con empresas, generalmente me gusta más trabajar con empresas que con personas. Que sean profesionales, que se dediquen a esto. Y que tengan muchísimas propiedades en administración. Que tengan un equipo de personas. Que trabajen listas de espera. Que ojalá administren el edificio completo con todos los... Que nadie viva ahí, que sean 100% para la arrienda. Y que administren no solo los departamentos que están dentro de ese edificio, sino que además el mismo edificio. Ese es el tipo de empresa que a mí me gusta trabajar. Pero dejo a Jesús responder más específicamente y cómo lo vamos a hacer con propiedades de Alicante, específicamente. Pues sí. A ver, en esta ocasión sí que vamos a tener un bono que va a poder cubrir eso. Va a ser algo muy interesante también. Lo vas a poder descubrir. Te recomiendo que estés ahí. Y lo vamos a explicar en detalle. Pero sí que es el tema de la administración, el tema de la inversión. Tenemos que, dentro del objetivo que nosotros queremos de bloques digitales y brilla, una comunidad de inversores. Entonces, hay profesionales, hay gente que ya tiene un conocimiento parcial y hay gente que no ha hecho nunca inversión. Entonces, nosotros hacemos un esfuerzo muy importante para que todas esas propiedades ya estén en bandeja, puestas en marcha. Entonces, eso, esta tarde hablaremos de los bonos, del alquiler y de la administración. Y con lo cual vas a poder ver que sí que tenemos algo para poder solucionar esa preocupación que es muy loable y muy importante también. Gracias. 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 Gracias.